Buenas, somos el Grupo 4 y vamos a hacer nuestra normativa vigente en la época de construcción y su actualización de la comuna de Estación Central. Estación Central se creó en los años 80 a partir de los terrenos cedidos por Quinta Normal con 86 hectáreas, Budahuel con 148 hectáreas, Maipú con 586 hectáreas y Santiago con 730 hectáreas, que fue la comuna que más terrenos cedió para la creación de Estación Central. En el terreno nosotros estamos trabajando, corresponde aquí en el curso rojo, que corresponde al terreno cedido por Quinta Normal. Y cada comuna que cedió su terreno sigue con la normativa que se cedió y corresponde a Estación Central. Los terrenos cedidos desde la comuna de Santiago se siguieron, como dijo Jesús anteriormente, cada comuna cedió su normativa, por ende el terreno cedido por Santiago se regía por el Plan Regulador Comunal de Santiago de 1939, que era el más actual que había a la fecha, y luego este quedó sin efecto con la creación del seccional intercomunal de Alameda Poniente, el que pretendía, como se ve aquí en el plano, regular toda la parte que sería la línea puntada roja, ya que parte de la zona de Quinta Normal no tenía plan regulador a la fecha, por ende esto se encontraba sin normativa. Luego, con la creación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, este señala que los seccionales no pueden ser intercomunal, y con ello el sector que se regía por el seccional intercomunal de Alameda Poniente queda sin efecto, por ende los terrenos cedidos por Santiago y el sector cedido por Quinta Normal quedaron sujetos a la normativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Luego, hasta el año 2016, la comuna solo contaba con un plano de zonificación y restricciones mínimas de edificación, junto con regirse aún por los planes reguladores prevenientes de cada comuna. Dentro de las problemáticas que se podría encontrar en la normativa, era que ésta permitía los tres tipos de agrupamiento de la manzana en la que estamos trabajando, y en este caso sería el aislado pariado y continuo. La altura de edificación se regulaba por el artículo 2.6.3 de la UU, y éste tenía un vacío legal, ya que ésta solo aplicaba las rasantes para las edificaciones aisladas, y en el caso de las continuas, las rasantes se aplicaban desde la altura máxima de la edificación continua, como se ve en el esquema. Y no desde el eje de la calle, sino que eso generaba que se pudieran construir en altura libre la edificación continua, ya que ningún instrumento de planificación lo regulaba, permitiendo que sucediera lo que pasó con las torres que se generaron con 30 pisos de altura. Otra cosa que afectó fue que no se fijaba una densidad máxima, solo una mínima, por ende estos proyectos podían contener gran cantidad de departamentos. Y por último estarían los estacionamientos, que gran parte de las inmobiliarias solamente se concentraban en cumplir con los mínimos requeridos, y con eso sí evitaban hacer estudios de impacto sobre cómo iba a afectar la incorporación de toda esta unidad de habitacionales en el terreno. En cuanto a los sistemas de agrupamiento, como dijo Camila anteriormente, es continuo, variado y aislado. En el continuo podemos ver casos extremos donde las casas se encuentran entre medio de dos edificios de gran altura. Los variados en menor cantidad están dentro de la comuna y se refieren a dos casas que se encuentran juntas, separadas del resto, y la aislada ya casi inexistente dentro de la comuna, donde cada casa o edificación se encuentra sola dentro de un terreno. En el caso actual de la comuna podemos ver que la mayoría de las construcciones son de tipo continuo, y por el contrario al límite de la comuna podemos ver que la mayoría de las construcciones son aisladas. Bueno, en la construcción de estos edificios se evidenció que hubo un vacío en las restricciones, por esto se crearon estos edificios de gran altura con una normativa bastante permisiva que rompió totalmente con la escala de barrio que existía en ese momento de estación central, con las casas de sistema continuo y pareado. Estos conjuntos habitacionales tenían unos metros cuadrados bastante reducidos y se crearon una gran cantidad de departamentos. En la normativa del sector al no regular la altura máxima de la agrupación continua, el municipio no podía extender el informe de estrellos, ni permiso de edificación, pero sí es igual. Y en 2017 se declaró la postergación de otorgamiento de permiso de edificación. Los problemas de la normativa tienen que ver con que los conjuntos habitacionales que se crearon eran altamente desinticados con proyecciones de sombra y asolamientos que afectaban a las viviendas que estaban a sus costados, creando a su vez una sobrecarga excesiva del transporte público, tanto del metro como del Transantiago, generando un déficit de infraestructura en el espacio público, ya que el único espacio público que se consideró en estos proyectos eran los estacionamientos mínimos, ni siquiera infraestructura verde o algo por el estilo. Esta problemática también de esos dos últimos puntos que se tocaron se daba porque no se hacía un estudio de cómo iba a impactar esta nueva incorporación de esta gran cantidad de habitantes nuevos que iban a llegar a esta manzana y terminaba generando esta sobrecarga y un déficit en el espacio público e infraestructura, ya que estas no daban abasto para la cantidad de habitantes que se incorporaron a la manzana. Aquí podemos ver un estado hipotético antes de la reforma de la normativa, que en este caso nosotros consideramos que si no se hubiera hecho la modificación en el año 2017, se hubieran continuado construyendo estas torres sin un límite de altura, aprovechándose de este vacío legal que estaba en las edificaciones continuas, y no se hubiera podido controlar la situación si no se hubiera realizado el cambio o no se hubiera pasado en 2016 que declararon como ilegal seguir prestando estos permisos de edificación. Bueno, dentro de la reforma de la normativa, dentro de los objetivos, era incorporar una superficie que conforme a parte del territorio, la antigua comuna es de Quinta Normal, en el sector que era parte del Plan Alameda Poniente, modificando los límites del área urbana propuestos por el Plan Regulador Comunal vigente a Estación Central. También era establecer nuevas disposiciones sobre las densidades brutas máximas y la altura máxima, evitando estos vacíos legales que ya se venían, y también disminuir lo que estaba pasando, que era el desarrollo estacional de acuerdo a las características de los subsectores que conformaban el área de estudio. También se fijaron usos de suelo y la normativa de levantes jardines con el fin de dar un espacio público y que ya no sean solo los estacionamientos, sino por lo menos no generar esta sensación tan potente de tener la calle o un edificio monumental directamente al lado. En cuanto a los cambios que se hicieron, se consideran que son principalmente positivos para la comuna, ya que se comienza a respetar la escala de barrio, disminuyendo a la altura de los proyectos. Esto quiere decir que los números de pisos por edificio empezaron a disminuir, y además con esto la cantidad de viviendas y de personas se disminujo y además la cantidad de habitantes se controló, ya que no existía una forma de que llegase masivamente la gente. En cuanto al edificio que estamos estudiando, se encuentra aquí y ahora en este momento la altura máxima son de 14 metros y anteriormente estos edificios son de 70 metros, por lo tanto la escala de barrio va a cambiar mucho. Como mencionó Andrea en la diapa anterior, las edificaciones se encuentran en la zona ZRI, la cual tiene una altura de 14 metros y por otra parte también ya no se permitieron seguir haciendo construcciones de agrupación continua, solamente se permitieron aisladas y pareadas. También otro de los puntos que se fijaron fueron los antejardines, que fueron de 3 metros desde la línea oficial de sierra y también se fijó una densidad máxima, la cual antes no estaba estipulada. Aquí en el esquema se puede ver cómo quedaría esta nueva propuesta de la normativa, de la modificación, donde esta sería la propuesta de la reforma de la calle María Rosas Velázquez, donde ya se ve que se respeta mucho más la escala de barrio, no es tan impactante tener el edificio de 30 pisos al lado, y también el antejardín, que se da una superficie mayor de espacio público y el edificio no está inmediatamente al lado de la vereda. Por otra parte, las rasantes ahora pueden regir desde el eje de la calzada, desde la mitad de la calzada, y también ayudan a regular la altura máxima de estos edificios. Siguiente. Bueno, aquí el estado hipotético de cómo hubiese quedado, o quedaría, mejor dicho, la reforma de la normativa, como en la imagen anterior parecida a esta, que no se ve estos edificios ya de gran altura, sino una altura más controlada, que está un poco más acorde al barrio residencial de Estación Central, que son estas edificaciones continuas, y, bueno, con esta normativa ya se planea controlar la densidad y la altura principalmente. Y, bueno, en la otra imagen también se puede ver un poco más de lo mismo, que en la Estación Central donde estos edificios ya están más controlados. En cuanto al alcance con los proyectos de Quiero Mi Barrio, bueno, los propósitos que tiene este proyecto es mejorar la calidad de la vida de las personas del barrio a través de un proceso participativo entre la municipalidad y la comunidad. Los requerimientos que se necesitan para postular a este tipo de proyecto es que la cantidad de habitantes sea entre 10.000 y 20.000 habitantes o más y el mínimo de estos habitantes tiene que considerar el 10% inscrito en el Registro Social de Hogar. Una vez ya aprobado este proyecto comienzan las tres fases de desarrollo en la cual la primera sería la elaboración del plan en donde participa la comunidad más la municipalidad y el MIMBU para la creación de los terrenos o sea de los espacios donde se quieran intervenir después la ejecución en donde se usa mano de obra especializada en conjunto de la comunidad y por último la sistematización y evaluación del plan. En este caso la comunidad juega un factor clave ya que ellos mismos evalúan de cómo quedó el proyecto en colaboración del MIMBU a ver si es que realmente se logró lo que se esperaba y por último las condiciones del sector en donde estamos trabajando es la cantidad de habitantes la cual supera el mínimo que es de 18.000 habitantes aproximadamente por lo tanto sí se podría estar postulando y por otro lado es que hay un déficit de áreas verdes y espacios públicos ya que la gente no tiene ningún lugar donde realmente recrearse y bueno este sería el resumen de nuestra presentación considerando todos los aspectos formales que se requiere para saber los cambios normativos que tuvo la comuna eso sería todo Gracias